¡Gracias! 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 Sinceramente, estas árboles estão a deixar-me do dejear. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vot con el teto! ¡Vot con el teto! ¡Gracias! 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 No, pero fue muy así. 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 ¡Aplausos! 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 3 pos posiciones y brancos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es que dice que ya no percebí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es que dice? ¡Sobre! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No es tú! ¡Vamos! 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 A la Alpa! ¡Vamos! 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 La Liliana, ¿qué le puso a azul? ¿Está de cabujo en la cabeza? ¿Ele fue él? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahh! ¡Oye Dios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!